de la noche de hoy jueves 11 de octubre y madrugada de viernes en la región cariba hay alta probabilidad de aumento de lluvias y se pueden presentar tormentas eléctricas sobre sectores de la guajira atlántico cesar córdoba bolívar y magdalena cielo parcialmente cubierto y tiempos secos se prevé para el archipiélago de san andrés lluvias dispersas y cielo cubierto se esperan sobre gran parte de nariño chocó cauca y valle del cauca continuarán condiciones nubladas en la región andina y se pueden presentar lluvias fuertes en diferentes sectores de antioquia eje cafetero santander estolima huila cundinamarca y boyacá para los llanos estiman lluvias sectorizadas entre arauca casanare mete y bichada tiempo nublado y algunas lluvias podrían esperarse en el pie de monte amazónico a la altura de caquetá putumayo baupés guainía y amazonas cielo cubierto de nubes y posibles lluvias quizá al oriente de la ciudad espera la capital colombiana ahora presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional se mantiene la alerta roja por crecientes súbitas y niveles altos en ríos de la región caribe orinoquía y río catatumbo en la región andina alerta roja por posibles deslizamientos en sectores inestables de las regiones orinoquía caribe pacífica y andina alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar caribe manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación mi pronóstico consulte los pronósticos del estado del tiempo las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas información detallada a nivel municipal cifras de deforestación estadísticas de rayos y otros datos de interés descarguela gratis planee su día y tome las mejores decisiones adiós Gracias.